Hola amigas y amigos, bienvenido a La Solución. Y antes de arrancar este vídeo, vamos a mandar un saludo a un fiel seguidor de 8 años de edad, que se llama Leandro McLean. Es mi sobrino. También es youtuber, empezó en la carrera de youtube, filmando vídeos, así que por ser tan chiquito, bueno, sigue el paso al tío, sigue fielmente, está bueno eso, está bueno, así que te animamos Leandro que siga, vas a tener éxito Leandro, vas a tener éxito. En este vídeo vamos a hablar, seguir hablando sobre la humedad tan controvertida, yo diríamos que me voy a tener que pelear con todos los ingenieros argentinos. Parece que sí, terrible, pero bueno, vamos a hablar. En este caso vamos a hacer una explicación experimental. Hay humedad de filtración. ¿Qué sería humedad de filtración? Bueno, cuando te llueve, llueve y empieza a gotear, o las paredes están rascadas y empieza a filtrar, porque hay rajadura y se mete el agua y empieza a humedecer. A veces se humedece simplemente, es que pasa agua. Eso se hace de filtración. Y después de condensación. De condensación generalmente sucede en el invierno. Cuando afuera hace mucho frío, cerramos todo el agujerito que tenemos, puerta, ventana, lo sellamos todo, prendemos el calefactor aquel que tiene, o calefacción, salamandra, otro estufa eléctrica, y alguno que tiene la mente más chico, dice, bueno, vamos a hacer unas pizzas, perdemos el horno, y después nos calentamos y después nos demora la cena. ¿O no es así? ¿No? Es así, pero hay un problema. Los vidrios se empañan, empiezan a correr agua. ¿No? Empiezan a escorrer. ¿No? Si su pared tiene los arbañiles, le pusieron hidrófago de lado adentro, la humedad no absorbe. El ladrillo no absorbe. ¿No? Entonces es así. ¿No? Ahora estos mismos ladrillos es muy difícil que absorba la humedad porque es fuerte esto. Pero si el revoque de cal. Imagínese si hay hidrófago acá. No pasa ni ahí. Cemento menos. Porque no pasa. ¿No? Muy bien. Esos son los problemas. Entonces se puede todo negra la pared. Todo negro. ¿Sí? A veces el yeso también se puede todo negro. Si hay yeso. ¿No? Gotea de todo grado. La humedad es condensación porque no tiene una respiración. Ahora vamos a dar otra solución a ese tema que yo lo voy a solucionar. Entonces, de capilaridad. Humedad de capilaridad que se dice. Ellos dicen que, bueno, que la humedad sube. Yo nunca vi en 35 años, la verdad, nunca vi yo eso. Nunca lo vi. Que sube. Dejo ni un punto de vista. Ahora, me decía un seguidor que parece que se había ofendido. Que dice, bueno, quizás yo nunca vi. Él es como que entendió la explicación que yo le digo. Pero que quizás yo no, yo nunca vi. Puede ser. En 35 años de construcción continuamente y más ahora nunca vi. Pero ahora me voy a decir una cosa. Acá, en este lugar donde yo estoy, hay muchas construcciones viejísimas. Que se inició el pueblo hace 200 años. ¿No? Hay casas de 200 años. Y acá, en ese tiempo, eran todas las de ellos comunes. De 40, así, ancho. Todo, cimiento de común. Todas, todas. Paredes de 5 o 6 metros. En un piso, ¿cuánto tiene como 6 metros? Altísimas casas. Todas las de así, ancha. De arriba, de todo común. No sé cuántos mide de ladrillos. ¿No? Y cuando llueve acá, es muy húmedo. Todo lo básico. Todo el llor de las casas, los árboles, todo húmedo. Una humedad. Así te pones de placa también. Todo húmedo en invierno, ¿viste? Todo húmedo. ¿No? Y no sube la humedad. Hace 200 años las casas de piedra. No sube la humedad. ¿En qué año va a subir la humedad, digo yo? ¿500 años? Las casas no creo que existe más. Ya tiene 200 años. ¿En qué año? No sé. Hasta ahora no subió. Y ya tiene 200 años la casa. Esta casa, no sé, ponele 50 años más, pero la tirarán todos, qué sé yo. 100 años más, no sé a dónde voy a estar yo. YouTube, no creo sé si ha tirado, si tirado a otra plataforma. En fin. Pero, hasta ahora no subió. 200 años. Muy bien. Entonces, dice que él que, ¿cómo voy a discutir eso? Que yo, porque me fijé en las hojas, todo. Esto no es la fotosíntesis. Un árbol chupa. Absorbe. Una fotosíntesis absorbe. ¿No? ¿Cómo si yo me iba a tomar un mate acá, por ejemplo? ¿No? Tengo que succionar para que suba el agua. ¿No? Ahí sí sube. Porque si no, no subiría. No sube así, no más. ¿No? Sí sube. Por ejemplo, vamos a hacer como yo este experimento que estoy haciendo acá. Por ejemplo, si usted succiona esta manguerita, sí. Lo moja porque lo succiona. Y lo sube. Pero si no, no subiría. El agua no sube así. Porque sí, no más. No sube. Excepto que agarra una manguerita de esto. Lo succiona y empieza a mojar como hacemos con la manguera a nivel. Si no, no sube la humedad. Es imposible. No va a subir. Claro, si hay agua, humedad. Sí, está tocando el agua con mucha humedad al ladrillo. Lógico, a los largos años. No es que sube la humedad. Sino simplemente esto se pude, el revoque, se funda, el revoque. El ladrillo común. Bueno, eso. Pero muchos años. Y van a pasar muchísimos años para que eso suceda. Pero generalmente si esto es una viga, y está la que el revoque no hace nada. No necesita hidrófugo. No necesita hidrófugo. Capa y adora. No se necesita. Porque antes no se exigía y nunca la humedad subía. No sube la humedad. Nunca vi. No existe eso. Que me lo demuestre que exista. Todo lo que me han querido demostrar es de contestación. Y ahora vamos a hablar, yo voy a hablar de algo que existe. Porque no voy a hablar de algo que no exista. A mí me gusta hablar de cosas que yo vi, que yo veo, que yo experimento. Yo le hablo de otros temas que estaban bien controvertidos, de que después vamos a explicar, de lo que yo estudié, estudio. Bueno, pero yo lo saco de tantos años acá. Que bueno, hay más bibliotecas que esto, muchísimo, por todo lado. ¿No? Si no, no lo hablaría yo. Y veo con mis ojos millones de pruebas delante de mis ojos. Delante de mis ojos, en Egipto, en allá, en todos los lugares mutuos, pruebas reales. ¿Me entiendes? No me giro por cuentos chinos yo. No vivo de cuentos chinos. Yo vivo lo que mi ojo ve y lo que mi mano palpa. Si no, no, no hablaría yo. No hablo teoría muerta que no tiene sentido. Hablo de lo que mi ojo ve y lo que palpo. De eso yo hablo. Siempre hablo de eso. Me baso en eso. Y voy a discutir mil veces lo que yo palpo, lo que veo. Si no, no. Entonces yo no voy a hablar de algo que nunca vi. Que es la humedad que sube. Nunca vi eso. No creo que exista tampoco. Entonces, sí, lo que vimos. Y hay conexión muchísimas veces. Y vamos a dar otra solución ahora con respecto a eso. Ahora yo les voy a mostrar. Allá cuando estuve en Buenos Aires, viste, la verdad me torturó esa casa que tenía. Le pusieron hidrófugo al departamento por las paredes de adentro y el piso. La verdad que me llovía. Se transpiraba la loza de arriba, las paredes y de abajo. Era una tortura. Llovía. De los cuatro vientos. Bueno, claro. Era chico. Un departamento. Y encima tenía ese problema. Que pusieron hidrófugo todo adentro. Bueno, imagínense. Prendía el horno. Hacía eso en invierno. No sabés. Llovía de todo lado. ¿Cómo solucioné eso? Bueno. Una en el video anterior que yo vi. Que le puse tres. Vamos a decir tres filas. En el baño dos. Y allá tres. Y acá tres. En el comedor sería una pieza ambiente. Como ocho rejilla. Y cambio. Algo más también hacía yo. Por ejemplo, cuando prendíamos el horno. ¿Sabe lo que hacías? Mire. Con un ventilador. Un ventilador. Estaba la ventana acá. Por ejemplo, acá está la ventana. Yo le voy a mostrar, ¿no? Y esta era la reja de una ventana que había yo. Ahí. Yo agarré. Le puse un cablecito acá. Lo batía acá. Así. Así. De espalda. Y yo lo prendía. Entonces absorbía la humedad. Y después le bajé la cortina. Acá. La cortina de la noche. Porque no pasa el mosquito. Porque los mosquitos son terribles. No lo tenía. Entonces yo lo bajaba acá. Y lo prendía. Le dejaba. No sé. Hasta la madrugada. Absorbía toda la humedad. El desorbía todo. Mantén el sequito. Pero el rapidísimo. Antes de la rejilla lo hice eso. Y después lo seguía haciendo. Entonces absorbía. Toda la humedad sacaba para afuera. Sacó para. Secó toda la casa. Saca todo. ¿Entendés? Le voy a la ventana de su ventilador. ¿No? Que el viento vaya para afuera. Porque entonces. Es como que va chupando. El viento va chupando así. Entonces. Esa es una solución perfecta. Si no. O cómprese. Otra cosa. Forma también. Es extractores. A veces necesitas. Si tiene ventiladores. Hay ventiladores chicos. Así. Póngale usted. Hermano. No mentiradores. Porque el extractor es un ventilador. Nomás que al revés. En vez. Le quedó el viento para adentro. Cae para afuera. Entonces absorbe. Chúpalo. Hace así. ¿Vio? Esas son las monedas prácticas. Chao humedad. De condensación. Esas son las monedas prácticas. ¿Si? Porque la condensación es terrible. Usted me imagina cuando se baño con agua caliente en el baño. Que chiquito. Y se empaña todo el espejo. No se puede ver nada porque se empaña todo. Bueno. Así es en toda la casa cuando prende el horno usted. Imagínese. Se hace una nube. Una neulina dentro de la casa. Aunque usted no ve. Y se posa en su ropa. Enlazaba en la cama. Se posa en todo lado eso. Es muy dañino eso. ¿Si? Así que esa es la explicación queridos amigos. Por eso yo voy a hablar. Me decía este seguidor que yo me explique. Esto no es una fotosíntesis. La pared lo chupa. No absorbe. Si que cae. Porque la mima. El suelo. Así que nos caemos nosotros. Todo cae para abajo. Pero no. Es que chupa. Manda para arriba. No es una fotosíntesis una pared muerta. Una pared. Un árbol muerto. No tiene fotosíntesis eso. No es como un árbol que sí. Que es vida. Que absorbe. Como yo me chupo el mate. ¿No? Así que. Algo que yo no vi. No voy a hablar. Porque yo no voy a dar una solución. Algo que nunca vi. ¿Si? Queridos amigos. Voy a dar soluciones de las cosas que vi. En un tan típico año. Y que veo todos los días. Muchísimas gracias Miki. Un saludo. Y un beso a Leandro mi sobrino. Gracias.